Del año 43, 1943 que estoy acá, en Fernández Oro. ¿Apasionado por la guitarra? Sí, sí, la música. ¿Unos contaban que andaban mucho en bicicleta también o no? Sí, cómo no, sí, hubo de a pie en bicicleta, no había. Mi viejo, mi padre, en Anca, en Anca, me traía a mi viejo allá por el año 35. Y yo trabajé acá la que vine, trabajé en los galpones de empaque, en los años 50 y algo. ¿Y cómo era ese tiempo? Era lindo, lindo como ahora. Se trabajaba mucho, ¿sí? Sí, se trabajaba, sí, sí, se trabajaba bien, gracias a Dios. ¿Qué te parece? Yo nací acá, en Río Negro. No ha sido más que decirme, qué sé yo, qué bien que trabajaste, nada más, nada más. Para mí es eso, porque lo que he hecho ha sido porque el lugar que Dios me ha señalado en la vida y lo he cumplido, nada más. ¿Trabajando de corazón? Sí, señor, toda la vida yo he trabajado, lo más que he podido, lo más que he podido, toda mi vida. Y en la biblioteca 40 años, que ahora cumple 40 años mi biblioteca, y en Caritas trabajando, y en el Club de Leones, y en la escuela secundaria, en donde me han pedido, me han invitado, yo siempre he estado. 83 años, así que estamos muy contentos, este, festejar estos años aquí en mi ciudad, así que te podés imaginar, este, un día, un día bárbaro, ha cambiado, ha salido el sol, está muy lindo. Esperemos que la gente, los vecinos de Orense lo disfruten. Durante toda la mañana, el acto protocolar, entregamos algunos presentes a personalidades de nuestra ciudad de muchos años, y después, bueno, sí, estuvimos inaugurando algunas obras, como el destacamento policial, entregamos ocho viviendas. Llevamos, inauguramos el caño de gas en la Isla 10, cuatro kilómetros y medio de gas, para todo ese sector, viste, de Chacra, realmente, realmente estamos muy contentos. Gracias.